En el caso de Chihuahua, pues ahí vemos otra vez la cara de la derecha, el uso político de la justicia. Está claro que el senador Cruz Pérez Cuellar es uno de los aspirantes a la candidatura de Morena a la gobernatura y además Morena va a ganar las elecciones en el gobierno de Chihuahua y de repente, como una coincidencia, aparece esta acción del gobierno del Estado. Esto es algo contra lo que siempre luchamos, contra lo que siempre se ha luchado en el proyecto de regeneración nacional, el uso faccioso político de la justicia. Veremos qué tan seria es esa acusación. Lo que sí es que no nos vamos a dejar intimidad por el gobierno del Estado. Se van a respetar las encuestas y no vamos a permitir que haya este uso por parte del gobernador, de su fiscalía y sus investigaciones.